¡Hello! ¿Qué es un crush? ¿Tú sabes qué es un crush? Yo conozco uno que es Orange Crush Es riquísimo, me lo tomaba yo de niño Era de la banca ¡Oh, Orange Crush! ¡No! Un crush es aquel amor platónico Que antes los adultos le llamábamos Ese amor platónico Hacía que suspiraras Que estuvieras todo el tiempo en el teléfono Lo veías y lavabas, se te caía Pero no necesariamente Un crush no es necesariamente que andes con él No O sea, es un amor que ni siquiera sabe la persona Que tú estás enamorado de ella ¡Exactamente! Esa persona que la ves y suspiras El que sabes todo de esa persona Pero al cabo del tiempo O pasa el tiempo Y no sé nada O sea, tú puedes sentir un crush O un amor platónico por aquella Admiración O algún sueño Alguna fantasía En el momento que te la encuentras Vuelve a surgir ese ¡Ay! Marocitos en el estómago Bueno, les voy a platicar Que yo en la vida he tenido varios crush ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! Fíjense que esto de los crush Es... Sí, no he tenido gente Me quedé fiesta así Es que es importante lo que les voy a decir Voy a cortarte un titito Porque le voy a meter una madrisa ¡Oh! ¡Oh! No es cierto No, no es cotorreo No, no es cotorreo El primer enamoramiento O el primer amor platónico que tú tienes Es el profesor o la profesora O a lo mejor un artista que es más grande O a lo mejor una persona que admira Se puede volver ese amor platónico O crush Por ejemplo, yo con Sofía Loren Ah, también Sofía Loren era el amor de mi vida La primera película que yo vi de adolescentes Ya ves, adolescentes y adultos Fue Los girasoles de Rusia Con Marcelo Mastroianni y Sofía Loren Y es la primera vez que veo un porde Y dije, esto es para mí Hace mucho, mucho, mucho tiempo Estaba platicando de mi crush La preparatoria La preparatoria Y estaba enamoradísima de un maestro Guapísimo Yo lo veía y sentía Además me ayudaba a hacer mis tareas Y él me hablaba y yo así ¡Ay! Y todo el tiempo Pero el maestro nunca me pelaba Y yo decía ¿Pero por qué? Si yo no estoy fea Etcétera Al pasar del tiempo Me caso Vamos a un antro gay Con unos amigos Y entonces de repente veo Alguien como que me desapareció ¡Sí! Volteó ¡Ay no! Tiene el maestro que me encantaba Por eso nunca te peló mi vida Bueno Tu hubieras dejado el bigote y las pastillas No hubiera hecho caso Cuando yo estaba en la primaria ¡No! Se empezó a usar la minifalda Entonces yo me sentaba exactamente Enfrente del escritorio Porque todos los salones tenían un escalón O sea, una tarima de madera Y estaba en el escritorio Y el escritorio se sentaba la maestra Y yo creo que se daba cuenta la maestra Y abría las piernas ¡Sí! 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 ¡Qué atascada maestra! Porque hacía así Entonces empezaba a pasar pista Y se acomodaba Y yo me ponía así Platitos para la baba Sí Entonces la maestra Discretamente empezaba a abrir sus piernitas Y le veía yo a... Diga vieja tan calenturienta Con decirte que tenía dos muelas picadas Y tenía lastimada la garganta ¿Y nunca te hizo caso obvio? No, pues la verdad Pues oye, imagínate Unos de 15 años Yo tendría 11 años Mi vida linda Entonces la maestra Era joven Una maestra muy joven Muy guapa Muy... Que tenía un... Pues estaba muy buena la mujer Pero estaba yo enamorado Bueno, yo le componía Y le escribía cartitas Y entonces le encantaba Que yo le escribiera cartas ¿Ah, sí? Sí Le escribía cartas Y entonces un día Pues le dejé de escribir cartas Porque dijo Pues nunca me va a hacer caso Ay, esto andaba de calentaparaguetas No te hagas Como dicen por ahí Entonces una vez me dijo Oye Oye maestra Extraño tus cartitas Ya no me vas a escribir cartas Víjame Entonces ya le empecé a escribir Me encantaría abrirte ¡Óyeme! El corazón Está ahí Ay, Dios mío Se lo esté No, chihuahua Lo mal pensado ¿Por qué estamos tocando este tema? ¿Por qué? Porque de repente Muchas personas que nos siguen Son adolescentes Son niños Son niñas Que de repente Tenemos un amor platónico Y pensamos Que es el único amor Que vamos a tener Y nos ilusionamos Y lloramos Y nos partimos Y luego nos morimos de celos Porque la vemos con la novia Y nosotros Nos ponemos como energúmenos Y escribimos en las redes sociales Todo lo que nos está pasando Exactamente Entonces por eso decidimos Tocar este tema Gracias a tus comentarios Claro ¿Qué tienes que hacer? Si en dado caso Tienes estos síntomas Que ya dijimos El estar pensando todo el tiempo El babear El que sientes las maripositas El que quieres estar hablando Todo el tiempo con él Que quieres saber todo de él La principal característica Es que esos amores Que son crush Conoces mucho de ellos A lo mejor puedes hasta Platicar con ellos Por whatsapp O lo que tú quieras Pero al final del día No se conocen Son totalmente desconocidos El amor es el día a día El conocerse a diario El a pesar de tus Inventarse todos los días A pesar de tus defectos Así querer a la persona Y por qué volteas a verme A pesar de tus defectos Ya me sentí así como casi modo Bueno A pesar de tus defectos Si así se quieran El amor se da con el día a día Al conocerse Y al quererse tal y como son Entonces por eso Se convierte en crush O en amor platónico Si ya tienes ese crush O sabes de alguien Que te gusta mucho Lo principal es que le digas Para que veas las intenciones Que tiene Si ves que esa persona Cómo reaccionas Y a lo mejor Te estás haciendo Puras cosas en la cabeza Y resulta ser Que no le gustan Ni quiere nada Y contigo Y se va a convertir En un crush O en un amor platónico Para toda la vida En un bonito recuerdo Como me sucedió a mí Pero qué decepción Qué bárbaro Le salió más bonita Que mi Más bonita Entonces Tip número uno Pregunta De una vez Tira el derecho La flecha Y dile Me gustas Te quiero Quiero algo contigo Y si de plano No Ni te preocupes Hombre Hay muchos peces En el agua Punto número dos Recuerda nuevamente Que el amor viene Con el día a día Al conocerse Quererse Así es que Ese crush Si no lo conoces Simplemente se convierte En eso ¿Qué estás viendo? Es que hay un güey Allá atrás Que siempre no está Pero no se mueve El güey Es mi amor platónico Es mi lover Por fin Vean lo que pasó Tan hermoso Por fin Hijo de tu No se mueve No se mueve Para aprender Tener el aprendizaje Para poder llegar Tranquila Digo ¿De qué tipo de relaciones? Relaciones de noviazio Ah Ah Luego Luego Ah No Espérate No Hay que cuidar el tesorito Cuíden la flor Y cuíden el tesorito No se lo entreguen A cualquiera Hombre Chihuahua Cuíden eso Si estás pasando Este mal momento Que tienes un crush Un desamor O alguien que admiras muchísimo Y que se convierte En tu obsesión Ya sabes lo que tienes que hacer Ahora y sencillo Sencillo No hay Óyeme Rosero Este pelado Que dure Dedícaselo Va por ti mamacita Óyeme El amor es Con el día a día En las buenas En las malas Y conocer nuestros defectos Y virtudes Y aun así Amarnos y querernos Que tengan el mejor De los meses Por supuesto que sí Me encanta verlos Suscríbanse Que nos vean Me encanta que nos vean Suscríbanse Dele manita arriba Créanme que nosotros Lo hacemos con todo nuestro amor Y que es una pareja Totalmente pues Bien open Ay no hombre Chihuahua ¿Qué quieres? Así es que Nos vemos Cuídense mucho Dios los bendiga Chiré Shalom Rafa Chiray Ah muy bien Muy bien A la próxima Ya saben que tienen que hacer Manita arriba Darle like Comentar Compartir Y decirle a todo el mundo Que aquí estamos Y tú Eres tu crush Hasta la próxima Bye Música 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 Gracias por ver el video